En el Centro Cultural La Quinta fue instalada la primera mesa técnica de formalización minera en el municipio. A ella asistieron representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el sector minero de Cibatea. Continúan los acercamientos y capacitaciones con los integrantes del Gremio de los Mineros en el municipio para guiarlos a los procesos de formalización ante las autoridades. Vale la pena tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía es el único ente que otorga los permisos y licencias para el desarrollo de este oficio. El asesor de la Administración, William Rojas, habló de la primera mesa técnica de formalización de la minería en nuestro territorio. Lo primero que hay que hacer claridad ante todos los ciudadanos cibateños es que la autoridad del orden nacional, que es el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, quienes autorizan los títulos para la explotación minera y de eso somos conscientes. Siempre es normal escuchar que dicen que el alcalde dio un título, que no, el alcalde no da título, el alcalde lo único que hace es un acompañamiento. También es reiteradamente claro que muchas personas, pocas por decirlo, también dicen que no a la minería, pero resulta que estas personas no reconocen que la tinta para escribir, la crema para los dientes, el ladrillo, la arena, todo, o si no, no podríamos subsistir si no hay minería. Conscientes de eso hemos emprendido una actividad y una ruta muy clara hasta llegar al día de hoy a que en el municipio de Ciudad Tese instaló la primera mesa de formalización minera a donde estuvo la autoridad ambiental CAR, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas del Departamento, estaba invitado el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental para comenzar una ruta de formalización minera. El 8 de julio vamos a llevar a cabo el primer comité jurídico minero para caracterizar a cada uno de los mineros, mirar la situación particular de cada uno de ellos y a partir de ahí emprender una ruta hacia la formalización y legalización de esta actividad en todo el ancho y amplio del municipio. La Administración Municipal continuará con el proceso de acompañamiento guiando a los mineros y representantes de este gremio hacia la formalización. Para este sector se viene, primero, formalizarlos, legalizarlos, que cada uno quede con sus papeles en norma, obviamente respetando el plan de manejo ambiental que en eso la CAR fue reiterativa y también respetando los polígonos mineros, respetando la parte de la cuenca alta del río Bogotá y toda la parte ambiental. Una vez que ellos tengan eso, es comenzar ya a formalizarlos y a fortalecerlos para que ejercen su actividad, por ejemplo, toda la actividad bonita que se ejerce con la piedra que es originaria del municipio, el recebo y la arena, que es clásicamente unos materiales para la construcción que el municipio de Asiate debe exportarlos adecuadamente con unos planes de manejo. ¡Gracias!